En México, una noticia falsa difundida por las redes sociales, señalando que el coronavirus no existe y se está envenenando al pueblo, ha provocado un levantamiento en un pueblo de Chiapas. Con el rostro cubierto y armadas con palos y machetes, decenas de personas salieron de madrugada a las calles de Venustiano Carranza, vandalizaron las sedes de la alcaldía y varios inmuebles, entre ellos una clínica en la que se atiende a enfermos de COVID. También llegaron a la casa de la madre del gobernador de Chiapas. La protesta duró horas, hasta que efectivos del ejército y la policía tomaron el control del pueblo. El detonante de los desmanes fue una publicación en Facebook difundida por medios locales, en la que se aseguraba que el coronavirus no existe y que un dron había sido derribado mientras dispersaba un polvo blanco que secaba los pulmones. El texto añadía que se trataba de un ataque químico de los mandatarios regionales contra la etnia Chotxile. En las últimas semanas también se han registrado desórdenes en localidades de Michoacán y Oaxaca durante jornadas de desinfección. México superó este jueves los 80.000 casos y más de 9.000 muertes. El pasado martes se registró el mayor número de fallecidos, 501 en un día. Aún así, el país se prepara para levantar la próxima semana las medidas de restricción sanitaria y reabrir la economía por sectores.